Estrellita Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Cero! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Nedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Papadero! ¡Papadero! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Mamadero! ¡Mamadero! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Hermana dedo! ¡Hermana dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Bebe dedo! ¡Bebe dedo! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? ¡Hora de cantar! ¡Rápido, Mochipanda! Las canciones de Cleo y Kukin ya están en Spotify y Apple Music. ¡Que empiece la diversión! ¡A, A, A! ¡A de avión! ¡Quiero volar! ¡A, A, A! ¡B, B, B! ¡B de bici! ¡Voy en bici! ¡B, B, B! ¡C, C, C! ¡C de cangrejo! ¡Rojo y pequeño! ¡C, C, C! ¡D, D, D! ¡D de vino! ¡Row, row, row! ¡D, D, D! ¡E, E! ¡E de elefante! ¡Camina elefante! ¡E, E, E! ¡F, F, F, F! ¡F de frutas! ¡Dulces, ricas frutas! ¡F, F, 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 F! ¡G, G, G, G! ¡G de gelatina! ¡Blandita gelatina! ¡G, G, G, G! ¡H, H, H, H! ¡H de hola! ¡Hola, hola, hola! ¡H, H, H, H! ¡I, I, I! ¡I de iglú! ¡Helado y frío, iglú! ¡I, I, I, I! ¡J, J, J, J! ¡J de jirafa! ¡Jirafa grande y alta! ¡J, J, J, J! ¡K, K, K, K! ¡K de koala! ¡Lindo kawaii koala! ¡K, K, K, K! ¡L, L, L, L! ¡L de lagarto! ¡Rápido lagarto! ¡L, L, L, L! ¡M, M, M, M! ¡M de monstruo! ¡No tengas miedo! ¡M, M, M, M! ¡N, N, N, N! ¡N de nariz! ¡Achus, achus, achus, achus! ¡N, N, N, N! ¡Oh, oh, oh! ¡Odi océano! ¡Azul y gran océano! ¡Oh, oh, oh! ¡P, P, P, P! ¡P de panda! ¡Negro y blanco panda! ¡P, P, P, P! ¡Q, Q, Q, Q! ¡Q de queso! ¡Oloroso queso! ¡Q, Q, Q, Q! R, 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 R de radio suenan mil canciones R, 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 R S, 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 S S de serciente Sh, 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 sh S, 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 S T, T, T T de tortuga Muy lenta tortuga T, T, T U, 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 U U de unicornio Mágico unicornio U, 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 U V, V, V V de verduras Me gustan las verduras V, V, V V doble Walkie-talkie Corto, cambio y cierro V doble X, 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 X X de estilófono Do, Re, Mi X, X, X Y, Y Y de yogur Muy rico yogur Y, Y, Y da Z, Z, Z Z de zoo ¿Cuántos animales? Z, Z, Z Diez huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta Daos vuelta Se dieron vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Nueve Nueve huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta Daos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Ocho Ocho huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta Daos vuelta Dos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Siete Siete huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta Daos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Seis Seis huevos en la cama Seis huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta Daos vuelta Se dieron vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cinco 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 huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta Daos vuelta Daos vuelta Se dieron vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cuatro Cuatro huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta Daos vuelta Se dieron vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Tres 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 huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta Daos vuelta Daos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Dos 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 huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta Daos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cero Los huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta Cero Cuatro Tres ¡Suscríbete al canal! 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 O, P, U, R, S, T, U, V, W, X. Y, R, Z. A, B, C, D, E, C, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. V, W, X, Y, Z. Ahora se la vece, canta conmigo también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un cazo singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esta gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. La gallina turuleca tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un cazo singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esta gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. La gallina turuleca ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto tres. La gallina turuleca, la gallina turuleca y los cuerdotes tal telefps ischavedí. Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Lávate bien las manos antes de comer Mira que esos días están tus manos Huelen mal, huelen mal Huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos Lávatelas bien Lávate bien las manos antes de comer Lávate bien las manos antes de comer Lávate bien las manos ¡Mira que esos días están tus manos! Lávate bien las manos, huelen mal Lávate bien las manos antes de comer Mira que estos días están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa, glu, 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 ¡Bien! ¡Bien! Ovejita negra ¿Tienes gana hoy? Sí señor Tres bolsas doy Para el señor Para la dama Ya hay otra más Para el niño en pijama Ovejita negra ¿Tienes gana hoy? Sí señor Tres bolsas doy Ovejita negra ¿Tienes gana hoy? Sí señor Tres bolsas doy Para el señor Para la dama Ya hay otra más Para el niño en pijama Ovejita negra ¿Tienes gana hoy? Sí señor Tres bolsas doy Tres len Tres bolsas doy Tres bolsas doy Ya hay maman Tres bolsas doy Ovejita negra Pobrecita negra, tienes lana hoy Sí, señor, desbolsas hoy Pobrecita negra, tienes lana hoy Sí, señor, desbolsas hoy Para el señor y para la dama Ya hay otra más para el tío en pijama Pobrecita negra, tienes lana hoy Sí, señor, desbolsas hoy En el baño con cuchín vamos a jugar Con la esponja y el jabón Mucha espuma hará Frota la cara, luego la cabeza Frota aquí, frota allá, frota acá cabeza En el baño hay pachitos Cuac, 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 cuac A jugar, a salpicar, a ensabonar Y a clara En el baño de cuchín vamos a jugar Con la esponja y el jabón Mucha espuma hará Frota los brazos, luego el cuerpo Frota aquí, frota allá, frota brazos y cuerpo En el baño hay tiburones Ñam, 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 Ñam En el baño de cuchín vamos a jugar Con la esponja y el jabón Con la esponja y el jabón Mucha espuma hará Frota las piernas, luego los pies Frota aquí, frota allá, frota piernas y pies En el baño de cuchín vamos a jugar En el baño hay ránita Crac, 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 crac A jugar, a salpicar, a salpicar, a salpicar, a salpicar Y a clara Frota aquí, frota tanjo Bien Star que la esponja Chau de mí, El know El cabrón